El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas denunció el 8 de junio múltiples agresiones en su contra. Sin embargo, en su visita a Chiapas este viernes, el presidente desestimó dichas versiones y afirma que ataques a las comunidades zapatistas no son graves. El jueves 22 de mayo se registró un ataque paramilitar contra la comunidad Moisés Gandhi del municipio autónomo zapatista Lucio Cabañas, presuntamente perpetrado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ococingo, Orcao. El EZLN advirtió sobre una posible guerra civil en Chiapas ante la falta de gobernabilidad y poca atención que se brinda a las comunidades indígenas. Ataques armados ha obligado a más de 5.000 indígenas a desplazarse en medio de la incertidumbre y la zozobra, la presencia de grupos paramilitares y del crimen organizado por la disputa de territorios en Chiapas, acentúan la crisis en seguridad que se vive en el país, específicamente en el sureste, donde recientemente se han perpetrado ejecuciones y enfrentamientos, sobre todo en la región Sierra, en la zona que comprende el municipio de Frontera Comalapa. Incluso, la violencia perpetrada por el crimen organizado se ha presentado en la propia capital, Tuxtla Gutiérrez. Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación mantienen la disputa entre los límites del estado de Chiapas y Guatemala. Chiapas es una de las estaciones necesarias del tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas Mexicanas han realizado diferentes incautaciones o detenciones en las costas del estado. El principal decomiso es de cocaína. La Comisión de Derechos Humanos, Digna Ochoa, denunció la omisión de los gobiernos federal y estatal de acatar las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales de atender las necesidades de las comunidades originarias para hacer respetar sus derechos humanos, además de exhortar a atender los hechos de violencia imperante en la entidad. Desde el 22 de mayo del 2023, iniciaron los enfrentamientos entre los bandos del crimen organizado. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.